Aquí tienes la traducción al español. El gobierno de Ayuso, más firme que Feijó en la reducción de Excel, Ayuso y el debate sobre la jornada laboral. Ayuso se muestra más decidida en la reducción de la jornada laboral. La situación política en España está actualmente marcada por el debate sobre la reducción de la jornada laboral. En particular, la posición de Isabel Díaz Ayuso, la jefa del gobierno de la región de Madrid, se distingue de la de su compañero de partido, Alberto Núñez Feijóo. Mientras que Feijóo aboga por una adaptación gradual y un consenso en el marco de los derechos laborales, Ayuso sigue una línea decididamente más clara sobre este tema. Ayuso ha destacado en una declaración reciente que la reducción de la jornada laboral no solo es una cuestión de derechos laborales, sino también una necesidad en tiempos de incertidumbre económica. En esta medida, una oportunidad para la región para mejorar la competitividad de las empresas y al mismo tiempo ofrecer a los empleados un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Aquí está la traducción al español. Como ella señaló, sin embargo, se deben crear estrategias económicas y condiciones financieras adecuadas para permitir su implementación. En un marcado contraste con el enfoque más cauteloso de Feijóo, Ayuso enfatiza que una reducción significativa de la jornada laboral es esencial para satisfacer las necesidades del mundo laboral moderno. Reconoce que esta demanda conlleva riesgos, pero está convencida de que a largo plazo, tanto los trabajadores como los empleadores se beneficiarían de una integración más plena de modelos de trabajo flexibles. Estas opiniones también pueden ser una reacción a las recientes encuestas que muestran un creciente apoyo en la población por la idea de una semana laboral reducida. Por su parte, Ayuso describe la posición de Feijóo como demasiado vacilante. Ha insinuado que se deben dar pasos claros y concisos en esta dirección para modernizar la sociedad española y al mismo tiempo mantener la estabilidad económica. Según su opinión, ha llegado el momento de tomar decisiones audaces que no se han tomado en el pasado. Los expertos pronostican que las disputas entre Ayuso y Feijóo podrían influir también en futuras negociaciones de coalición dentro del Partido Popular. La claridad y la determinación de Ayuso podrían resultar ser una ventaja en la competencia política, mientras que Feijóo podría asumir el riesgo de ser percibido como poco progresista. Sin duda, el debate sobre la reducción de la jornada laboral sigue siendo un tema central en la agenda política de España. La posición de los diferentes actores será decisiva, no solo para las próximas elecciones, sino también para el futuro diseño del mundo laboral en España. Autor Anita Fack, miércoles 25 de septiembre de 2021.